La verdad que ha estado espectacular, se nos había suspendido cuando habíamos que hacerlo antes de fin de año, la verdad que se pospuso, acompañó el clima, nos dio la naturaleza, nos dejó estar aquí en el costado del baleario, en una noche que ha sido hermosa, la verdad que se ha pasado la gente de cultura, la gente de ballet, la gente de la banda, quiero realmente felicitarles, darles mi más sincero abrazo que sigan así por esta senda, que lo que viene haciendo Rollito en Cultura es realmente espectacular, yo creo que ya trasciende la región. Un baleario que ya queda establecido de esta manera, para lo artístico, para lo que tiene que ver con lo turístico, con un gran crecimiento, nosotros habíamos dicho semanas atrás que no culpamos a la municipalidad por ahí, porque creo que nosotros tenemos que aprender a cuidarlo al baleario, tenerlo limpio significa que nosotros lo cuidemos, no todo es de la municipalidad, pero hoy vemos un baleario y lo hemos visto la semana pasada colmado, y con esto que ahora se presta para los espectáculos. Así es, ahora hemos intervenido en este sector, cambiando otra luminaria, esta vez son 50 luminarias que son más complicadas de romper para los bandas, para los pícaros que siempre tienen esas malas intenciones, por suerte en los resistencias que queremos este baleario, somos la mayoría, para todo eso, con una otra escámaras, por seguro quieren intentar hacer alguna maldad aquí, y bájarlo sabiendo, no solamente es el baleario, sino que estamos interviniendo en el sector que está próximo a los escaguas, hacia eléctrico, y en Valencia del 24, donde estamos recuperando otros, así que hace mil años pasados prácticamente no podemos acceder los suyos por la maleza. Bueno, ahora está impecable, hay un lugar privilegiado por la naturaleza, donde el Estado Municipal ha intervenido, logrando nuevos espacios para todas las personas que merecen. Bueno, lo que nos queda es seguir trabajando de esta manera, porque a Poyito se merece lo que tiene y a este baleario que tiene. Se merece continuar en esta senda de crecimiento de las obras y continuar por este baleario. De la manera que a ustedes. ¡Gracias!